Tocala Pues muy buenas tardes y bienvenidos a otro de los especiales de Guadalquivir Televisión. Ya saben que nos movemos por la comarca de la Vega del Guadalquivir para conocer un poquito más sus pueblos, sus aldeas, sus fiestas y sus tradiciones. Y en esta ocasión nos acercamos a esta Mesas de Guadalora, una pedanía de hornachuelos, para conocer su feria y para conocer sus fiestas tradicionales en honor a San Isidro Labrador. Durante este fin de semana y también durante días sucesivos la próxima semana tendrán lugar las ferias y fiestas de Mesas de Guadalora, como han podido informarse a través de Guadalquivir Televisión en la Agenda Guadalquivir y en diversos programas que ya se los hemos ido contando. Y para ello, pues hoy hacemos este programa especial desde la plaza de Mesas de Guadalora y tenemos, contamos con un invitado excepcional, como es Juan Francisco Montero, que es el alcalde pedáneo de esta localidad. Muy buenas. Buenas tardes, José, y muchas gracias por venir a nuestro pueblo. El placer es nuestro, siempre intentamos conocer un poquito más nuestro territorio y nuestra comarca y estamos cerca de los vecinos. Juan Francisco, cuéntanos, porque esta feria, en honor a San Isidro Labrador, tiene su preparación, tiene su comisión de festejo y no por ser de una aldea es una fiesta menor, ¿no? Sí, por supuesto. Los preparativos creo que para cualquier tipo de fiesta no es solo de un día, dos o tres días de feria, sino que son muchos preparativos que hay que preparar con antelación para poder desarrollar estas fiestas. Nosotros llevamos ya, tanto yo como la comisión de festejo, a la cual debo estar muy agradecido, llevamos trabajando más de un mes preparando nuestra revista, como habéis podido comprobar, y así como coordinando los diferentes juegos y puestas en contacto con las diferentes atracciones de feria para que nos visiten, y desarrollar una fiesta por lo mejor posible y siempre y cuando con el alcance de la economía que disponemos. ¿Y por qué se distingue la feria de mesas de Guadalora? Pues principalmente yo creo que a diferencia de un pueblo grande o de una capital, las ferias de estos pueblos así tan pequeñitos, donde siempre nos dedicamos a trabajar con los niños, a desarrollar actividades para ellos, que son los principales protagonistas de estas fiestas, son quienes disfrutan de estas fiestas a través de los diferentes juegos que se organizan durante los días de feria. Juan Francisco, son más de un mes trabajando con esta comisión de festejo, a la cual vamos a invitar también en este programa especial, y que hablaremos un poquito sobre el programa de actividades que se ha desarrollado, pero también es un esfuerzo para el municipio, porque todo el pueblo me imagino que se vuelca con la feria, ¿no? Sí, por supuesto, siempre, no solo la comisión de festejo, siempre hay personas que, aunque no formen parte de esa comisión de festejo, siempre están a la disposición nuestra y colaborando en la realización de juegos, organizando los torneos deportivos que también celebramos durante estas fiestas, y como no, siempre organismos y empresas colaboradoras que nos ayudan económicamente a que desarrollen estas fiestas, principalmente el Ayuntamiento de Nachuelos a través de su Consejería de Festejo y su Consejal Jesús María Pérez, y el Consejal de los Poblados José Manuel Escobar, a los cuales debo estar muy agradecido por todo el apoyo y todo el trabajo que realiza para que estas fiestas se lleven a cabo. Una fiesta que hoy les estamos indicando desde aquí, que tenemos que agradecer también porque nos han puesto una copita y un platito de chacina ibérico, que es bibérico, vamos a probarlo después, a el bar Muñequero que está en esta plaza de Mesas de Guadalora. Y yo quería también que nos contaras, Juan Francisco, qué es lo que demanda la gente, qué es lo que necesita esta feria o qué es lo que pide la feria de Mesas de Guadalora y de la gente del poblado. Pues en definitiva la gente de mi pueblo, de todos los alrededores, la verdad no necesitan mucho, sino el buen ambiente con la gente y los vecinos es lo que distingue cualquier feria. Aquí normalmente entre amigos un poquito de ambiente, un poquito de vino, de cerveza, pues nos lleva a que disfrutemos de estas fiestas. Tampoco la música, aunque es orquesta de mayor o menor clave, muchas veces no es importante, sino el ambiente y la idiosincrasia de esas personas hacen que estas fiestas sean especiales. Bueno, vemos la plaza decorada con las flores, con lo más típico de la feria, todo de punta en blanco, todo precioso y bonito para disfrutar de un programa de actos que vienen grandes orquestas y que tienen, como nos contabas al principio, de protagonista a los niños sobre todo. Los niños son los principales, aunque ellos siempre están dispuestos. Hoy mismo han empezado con sus juegos en el colegio, desde el centro escolar, le preparan su yincana que cada año organiza el profesorado y después a continuación siguen durante todos estos días, siguen desarrollando esos juegos y siguen participando siempre, su participación es muy activa. Y todo el fin de semana los niños son los que están presentes en nuestras fiestas a través de los juegos y sobre todo yincana, carrera cinta, que es el juego más entretenido que tenemos durante las fiestas y que les gusta tanto a niños como a adultos. Para niños en los juegos, para adultos y mayores, esas orquestas, la orquesta catacaná, el trío son de caña, que también estarán amenizando el fin de semana de feria, ¿no? Sí, por supuesto. Esta noche contamos con la presencia del trío son de caña y mañana noche también contamos la presencia de nuevo con el trío son de caña y la orquesta catacaná y creo que son una orquesta que nos van a ayudar a disfrutar de estas fiestas y sé que hasta altas horas la gente va a estar con ellos y van a pasarlo bien, van a disfrutar de estas fiestas. Juan Francisco, ¿se acerca mucha gente de los alrededores de la comarca hasta esta feria? Sí, sobre todo, principalmente de las demás aldeas como la nuestra, como son Céspedes o Bembesa o La Parrilla, incluso de Onachuelo y Palma de Río y algunos que otros también que nos visitan de Fuente de Almero y Posada y no menos, también son los que menos participan, pero también tenemos gente que no han visitado en alguna ocasión en nuestras fiestas e incluso hoy me han llegado, es decirme que han llegado desde Zaragoza a vecinos, amigos para disfrutar con nosotros y yo personalmente estoy esperando a familia de Valencia para que estén presentes en nuestras ferias porque les gusta disfrutar de nuestras fiestas. Bueno, mes de mayo, mes de fiesta, mes de patio, mes de cruces, mes de todo y aquí en mesas con su feria que ya vemos que tiene ya ese ambiente y ese color a pesar de la hora que es, la hora del picoteo, la hora del aperitivo y yo creo que lo que nos queda es lanzar un mensaje a la ciudadanía tanto de Mesas de Guadalora como de las demás aldeas de Onachuelo, del municipio de Onachuelo y de la comarca de la Veda de Guadalquivir que es nuestra audiencia para que se pasen por aquí por esta fiesta o en cualquier otra época del año, ¿no? Por supuesto, claro, invitar a todos los vecinos de la comarca y de los pueblos alrededores que nos están viendo a través de Guadalquivir Televisión a quien también les agradezco su presencia aquí y que vengan a visitar y que vengan a disfrutar de nuestras noches de velada que nos administrarán, el trío son de caña y tacaná y yo estoy seguro que van a disfrutar con nosotros. No solo quiero invitarlos a participar en las noches de baile sino también a los diferentes juegos que organizamos y torneos deportivos y que vengan a disfrutar y a estar en compañía con la gente de Mesas de Guadalora que creo que nos van a dar ese punto de apoyo y que les va a servir para que disfruten de esta fiesta. Pues Juan Francisco Montero, alcalde pedáneo del municipio de Mesas de Guadalora de la pedanía de Onachuelo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial. Ahora vamos a hablar un poquito con la comisión de festejos que ya hemos visto algunos de los miembros por aquí. No sé si quiere añadir algo más. Sí, bueno, nada más. Agradeceros vuestra presencia y que venga toda la persona que pueda disponer de un ratito libre y que venga a disfrutar con nosotros de esta fiesta. Si te apetece, pues hacemos un brindis por esta fiesta. Claro que sí, hacemos un brindis, nosotros vamos a darnos una vueltecita por el ambiente que hay a esta hora de la tarde por esta plaza de Mesas de Guadalora. Nos vamos con ese brindis, dejamos el ambiente y ahora recibimos a la comisión de festejos. Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Pero vamos, que lo intentaremos hacer lo mejor que podamos Eso que lo sepa el pueblo A ver si esa ceremonia de confirmación se hace fructífera Y además también queremos ver toda la gente que se confirma Y también por la tarde, fútbol Para el Trofeo de Fútbol Amateur San Isidro 2013 Que será en el campo de fútbol Y por la noche más baile, como hemos dicho Con la orquesta Tacaná y Son de Caña Y después vendrá las fiestas más dedicadas al patrón, ¿no? A San Isidro Que San Isidro, el día 15 es cuando hacéis la romería Porque es su santo Es su santo Y el día 15, ¿qué es lo que hacéis? Pues nos vestimos con nuestros trajes típicos de andaluces Porque cada uno se pone de sevillana, de flamenca, de lo que nos gusta más Y nos reunimos en la iglesia, asistimos a misa Luego lo sacamos, lo paseamos por el pueblo en su carroza Y luego lo volvemos a recoger Y bueno, su coro que le canta, su coro que le canta detrás también De lo que es la romería Muy bien también, muy bonito Y se nos ha pasado que el domingo también, el domingo día 12 Tenemos la actuación del ballet infantil Aquí en la plaza a las 8 y media de la tarde Sí, sí Con la entrega de los premios También, también se van entregando premios Y entre entrega y entrega las niñas participan Y es, tiene, hay bastante afición aquí al ballet Sí, las niñas, sí Las niñas, aquí llevamos muchísimos años con ballet A medida que van haciéndose mayores Pues claro, lógicamente se van saliendo Pero las pequeñas las reemplazan Y sí, es bien Y bueno, terminará con la tradicional romería Y las primeras comuniones el 25 de mayo Exactamente En una santa misa en la parroquia Sí Bueno, pues un programa de actos muy variadito En honor al patrón, a San Isidro Labrador Que también intentaremos estar en la romería con todos vosotros Para ver un poquito como, cuál es el ambiente festivo que transmitís Y yo quería también conocer A ver si nos habla un poquito Luis y Belén Por favor, para que nos digan Cómo ha sido ese mes de trabajo Si ha sido muy duro Si habéis necesitado mucha, mucha ayuda O A ver Belén Ha sido muy duro Un mes y medio que llevamos organizando todos los juegos Y muchas cosas más Pero habéis necesitado colaboración de gente Habéis ido a buscarla O vosotros mismos habéis dicho Nosotros mismos con la ayuda del alcalde Y nosotros Bueno, pues preparación Necesita todo para que salga bien De momento está saliendo bien Sí, por ahora sí Bueno, pues de momento está saliendo muy bien Muchísimas gracias El ambiente de feria, sobre todo Con lo que tenemos aquí detrás Con el bar Con la gente que viene a tomarse el aperitivo Muchísimas gracias a los cuatro A Belén, a Luis, a Juan y a Eugenia Por haber participado un ratito con nosotros Estos minutitos de televisión Hablando de vuestra feria Vosotros más que nadie conocéis Lo que es esta feria Y todo lo que se organiza Y todo lo que hay detrás De esa feria Y nosotros queríamos estar con los protagonistas De los preparativos De la feria Lo he dicho Muchísimas gracias Y que paséis muy buena feria Gracias a vosotros Coge Sí, claro Yo sí quería decirte Que quiero darle muchas gracias A la gente del pueblo Porque cada vez que organizamos Una rifa Un acto de hacer Por ejemplo Una paella un día Con una cervecita Y cobrarla Por coger algún dinero Para esta fiesta Para que salgan bien Para que los chiquillos Tengan sus juegos y sus cosas La gente se vuelca Y eso es muy importante Estos pueblos tan pequeños Si la gente no participa No pueden Son muy pequeños Por sí solos no pueden Es genial Ya que hemos desgranado El programa Y estábamos hablando Del esfuerzo que cuesta Organizar una fiesta como esta Vamos a hacer una invitación Para todos los que nos están viendo A través de las cámaras De Guadalquivir Televisión Se acerquen A estas mesas de Guadalora Y que la plaza No se quepa De gente de Palma del Río De Posadas De Onachuelos De todos los municipios de La Vega Así que vamos a hacer un llamamiento A toda esa gente Por supuesto que sí Por supuesto Yo sí Desde luego invito a todo el mundo A que venga a disfrutar De la cercanía De las fiestas De los pueblos pequeños Compartimos todo Los juegos Bailamos con ellos Estamos siempre juntos todos Yo espero que vengan Que se lo pasen bien Que no quepa en la plaza Y espero Pues eso Que sea una feria buenísima Y que para eso luchamos Durante un mes y medio Para que sea una feria Lo mejor posible Chapo por la gente De verdad Y que a veces se vuelcan muy bien Y que sobre todo Que la feria de los pueblos Es muy baratita Que es todo gratuito Que no tenemos un teatro Donde tenemos que pagar No tenemos que acceder A un recinto Donde haya que pagar Los precios son muy económicos Todo gratis Y claro Se hace muchísimo más Más económico Asistir a una feria de pueblo Claro que sí Que a una feria De la capital O de cualquier otro sitio Exactamente Pues lo dicho Belén, Luis, Eugenia, Jesús Muchísimas gracias A vosotros Por compartir este ratito De televisión Nosotros vamos a seguir aquí En Mesas de Guadalora Dándonos una huertecita Por esta plaza Viendo un poquillo El ambiente Del aperitivo De esta tarde Y Pero ahora sí Vamos a hacer un alto En el camino Nos vamos a publicitar Unos minutitos Y enseguida volvemos Aquí en Mesas de Guadalora Hablando con su gente Y conociendo un poquito más Sobre sus fiestas Hasta ahora